Amigos de Piscos y Tacos, estamos hoy día en el día del Piscos Sour. Tenemos una grata sorpresa, Diomedes acaba de ser nominado su libro para un premio. Cuéntanos, Diomedes. Bueno, aclarando el libro, es decir, reportadora. Acaba de ser nominado, llegado a la final de lo que es el Gourmet Awards, el premio más importante de la gastronomía a nivel mundial. Sí, qué bueno. Bueno, Diomedes, cuéntanos, ¿cómo se llama el cóctel que has hecho con la quinoa? Enséñanos, por favor. Aquí está presente el Piscos Sour de quinoa, el pisco presente en el libro. ¿Y los ingredientes qué fueron? Perfecto, es un pisco macerado con quinoa tostada, una semana de maceración quinoa tostada, pisco quebranta y, bueno, un clásico sour con limón, jarabe, goma, ¿no? Tres onzas de pisco macerado con quinoa tostada. Este libro lo presentamos en Madrid Fusión 2014, junto con Virgilio Martínez, con Irina, Irina Herrera, Gastón Acuro también estuvo presente, el presidente de Cierras Portadoras, don Alfonso Velázquez Tuestras también estuvo presente. Y, bueno, ahora estamos muy contentos con el resultado que ha dado el trabajo arduo que hizo Cierras Portadora con una excelente promoción a nuestro producto peruano, que es la quinoa, nuestro grano de oro. Muchas gracias, Diomedes. Como Diomedes, grandes patriotas peruanos que en el exterior trabajan con el pisco y la quinoa, un saludo de piscos y tacos para Irina. ¿Qué hay para este 2015, Diomedes? Muchos proyectos, ¿no? Pronto vamos a estar anunciándolo en nuestras páginas, muchos proyectos con el pisco, también con el libro. Cierras Portadoras tiene muchos eventos también para que se vienen este año por la gran noticia, ¿no? Y seguir promocionando lo que es el producto, los productos peruanos, los frutos y hierbas de la costa, de la sierra y de la selva. Amigos, tendremos un nuevo tiraje de este hermoso libro. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Diomedes.